Bueno, nosotros vamos a dar seguimiento a esto, ¿verdad? Y no vamos a permitir que el Ministerio no haga las cosas como debería de hacerlas, porque entonces tendríamos que tomar medidas legales contra el incorrecto. Aquí hay claridad de lo que ocurre en Cobán, aquí se le da el sinmascarado más de una oportunidad a la directora, esos leyes que usted ve ahí son de todo lo que ocurre con respecto a la escuela, tráfico de influencias, corrupción y demás. Aquí está documentado todo. Hay algo de auditoría por parte de la Contraloría General de Cuentas, denuncias, y lo peor del todo es que los patógenos siguen sin tener sus credenciales académicas. Aquí todo esto se inició por las credenciales académicas. Todo. Aquí no vamos a hablar lo que no es. ¿Qué ocurrió aquí? Los patógenos pagaban y pagaban y pagaban hasta con recibos de tienda, yo los tengo documentados, el uniforme lo tenían que mandar a hacer donde elijeran las directoras, no permitían que compraran un uniforme de alguien que hace graduado, no tenían que gastar en el uniforme. Aquí tengo yo los recibos de tienda, los que valen 10 y medio de abajo en la tienda. O sea, la corrupción está clara. Esto, lo que vino a destapar, esto fue la falta de título. Ustedes estaban dispuestos a hacer lo que fuera por el título. Y pagaban y ni así se los dieron. Entonces, desde este despacho no se va a permitir que hagan actos de corrupción desde el ministerio y nombren a personas que no son idóneas para el cargo. Como lo dijo la compañera F. C. T. Nago, muy bien, la directora F. C. T. Nago ha avanzado enormemente, pero aquí hay otro montón de cosas atrás. Y desde hace dos años, porque ya llegamos a los dos años, la primera, el primer ítem de las peticiones de los estudiantes era la destitución de las tres directores. Aquí a los dos años destituyen a la primera. ¿Quién la cree? ¿Verdad? Pero a pesar de todas las muestras que están aquí, informe a la Unidad Ejecutora 272, Escuela Nacional de Enfermería, Escuela Nacional de Enfermería de Excedentes de Catantinaco, Unidad Ejecutora 274, Escuela Nacional de Enfermería de Cobán, todos estos víctimas que ustedes vean, esos POSIC que ustedes vean aquí, es de lo que hemos evidenciado. En corrupción y en robo, pero siguen protegiendo a la directora de Alta Vera Paz. Todo está aquí documentado. Cada POSIC, cada POSIC dice qué hay de malo en la administración de esta directora. Que valga decirlo, se graduaba el que le pagaba al marido para que le gestionara el título a los patojos. ¿Verdad? Aquí están, y si lo pueden ver, miren aquí, miren aquí, miren aquí, este es de Guatemala, y tiene menos, y ya se fue la directora. Esta es la de Shellac, pero miren lo de Cobán cuánto es. Miren lo de Cobán cuánto es. Este otro es de Occidente, ahí están los POSIC amarillos, que evidencian lo que nosotros hemos encontrado. Y aquí hay más. Porque nosotros no, no nos vamos a poner a respaldar Cobán. Es por una de las enfermerías de Cobán. Miren. Miren. Miren esto. Vean. Todo esto lo hemos encontrado nosotros, y de estos hay más. Aquí están algunos, pero de estos hay más. Entonces, vuelvo y repito, desde este despacho no se va a permitir la continuación de esta estructura criminal que opera en el departamento de Alta Verapaz, dirigido por la directora de esta escuela de Osemedia, y ahí está la evidencia. En el momento en el que ustedes me digan, enséñenos los recibos donde ella le cobraba a los patojos, aquí está. Enséñenos donde ella le cobraba a los patojos para que el marido de ella gestionara los pítulos, y ellos los estudiaron, ahí está. De que tiene un vehículo, pero tiene tres pilotos, ahí está. Y un responsable de cargo. De que gastaron más de 50 mil quetzales en 28 kilómetros, en gasolina, ahí está. Entonces, la evidencia la tenemos, y no vamos a permitir ninguno de la estructura criminal se quede en el puesto. Eso sí, Soli, a donde completa traslada, no vamos a permitir. Se quede limpiar la mesa y le destituyen, como lo hicieron con lo que hicieron por su institución ilegalmente, porque no hay limpiar en la mesa nadie, ni que siga otro amiguito de la doña, una amiguita de la doña, una amiguita de nadie, y que siga desbarazando la escuela de enfermería del departamento de Alta Verapaz. Entonces, sí, traslada de información, Soli, por favor, no vamos a permitir. Tendremos las denuncias correspondientes y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, si quien llega es de la estructura criminal de la directora que está actualizada. Y pues, atentos a lo que decidan hacer con que se alteran, ¿verdad? A las decisiones que se vayan a tomar. Y pues, eso sería hasta para el día de hoy. Yo agradezco la información brindada de parte de ustedes el día de hoy, el que ustedes se trasladan de sus territorios, ¿verdad? Que se alteran loco ahora, en el lugar que aquí están cerquita, pero las demás compas si vienen de lejos. Y mi agradecimiento y reconocimiento a las asociaciones que los respaldan a ustedes. Porque ustedes no vienen individualmente, vienen representando a sus asociaciones, a quienes deben ver resultados, y como vuelvo un ratito, ahí están, y estos son poquitos los que están. Estos son los más serios, entonces, estos tenemos como 15. ¿Verdad? Entonces, muchísimas gracias. Agradezco su presencia, su controlidad y su participación. Y pues, quedamos atentos a las decisiones que va a tomar el área de recursos humanos del Ministerio de Salud Pública y asistentes sociales. Gracias. Solo para terminar, señor diputado, recordarle a recursos humanos de la administración de la escuela de Ciudad Capital, desde que un principio ya hace dos años se pidió la destitución de la directora, pero no solamente de ella, sino que también de la subdirectora. Entonces, ahí, si vamos a aportar a una persona y las demás van a seguir haciendo lo que sea en la escuela, no van a dejar trabajar a las personas que sí. No, porque por eso están ustedes, para darle el respaldo al nuevo director. Ahora ya está el balón del lado de ustedes. Ya tienen a alguien a quien ustedes conocieron. Lo van a respaldar y se van a llevar a las cosas que tengan que llevar si no lo dejan hacer su trabajo. Como nos están viendo todo el mundo, dice la licenciada Nancy Martínez de la USAC. Este... Señor diputado, espero se encuentre bien. Infumo que el día viernes a las 16 horas no se recibieron más expedientes de la escuela de enfermería en Guatemala. Hoy quedaron de venir a la escuela de Cobán, tienen cita a las 9 de la mañana saludos y si llegaron, sí, estuvieron entregando documentación al asesor. Le comento que se generaron 118 APIT de Occidente, para que usted de otro lado. Hoy se están entregando 79 APIT ya firmados por las autoridades. Es decir, que se han generado de Occidente 187 APIT. de la escuela de Occidente. Para que ustedes le den eso, es información de las 11 con 4, son las 11 con 5. Enviada de la representante de la doctora Martínez. También es un punto que está quedando a la deriva del diputado y creo que eso sí es alta responsabilidad de la licenciada Rosana y una propuesta para que usted la tome en cuenta del diputado es que ve la posibilidad de tener al ministro o al pleno del congreso porque él asumió el compromiso y aquí la responsable interna digamos del ministerio de la licenciada Rosana y su equipo de los humanos con el tema de las plazas para el cual podían optar los estudiantes. diputado este es el décimo viaje que hace Chela para ese tema ese era uno de los temas para el día de hoy mandan a la licenciada Zuli que ella no tiene nada que ver en ese tema lo digo con todo respeto porque no le toca a él no le corresponde administrativamente darle salida a ese tema esa recurso humano del ministerio es a quien delegó diputado en base a la ley orgánica del congreso de la república por lo menos si no es interpelación una citación al pleno del congreso que usted pueda solicitar al ministro de salud porque entonces y por eso era importante diputado este informe creo que también hacerle un llamado a atención al ministro de que él pueda verificar y también licenciada Zuli usted no evita informes cuando no esté completo porque usted firmó este informe no sé si era porque le corresponde respondía pero la pero la pero la la licenciada Roxana con visto bueno y ella fue la que cumplió con dar el resto de información se lo voy a pasar al diputado para que usted lo vuelva a ver que era como que usted había detectado al inicio este aquí la licenciada esta es la firma licenciada Zuli pero no le corresponde a ella cabalmente dar respuesta pero la licenciada Roxana afirma el tema el visto bueno cuando uno de los puntos cabalmente era el punto 5 la copia de la hoja autística para la contratación de los estudiantes o sea no le dan respuesta a eso envían el informe aduciendo que todo está completo nos firma el licenciado y le dan esto bueno ajá entonces aquí el tema es de que quien asume realmente la responsabilidad de que los estudiantes vengan hoy sin una respuesta nuevamente el décimo viaje como les decía no solo los hacen gastar recursos para las gestiones los hacen gastar recursos para unas los ilusionan porque desde el año pasado estamos con este tema el acuerdo salió desde noviembre como les decía y el último tema que había quedado es que los pusieron a dar una vuelta ellos enviaron desde el 17 de diciembre el año pasado enviaron quienes eran los estudiantes o la gente que estaba dispuesta a optar a una plaza ellos vinieron en enero les dijeron que se había aumentado la cantidad cuando en realidad lo que se hizo fue reducirles la cantidad de estudiantes que podían optar y se han valido de una serie de excusas y por tanto creo que solo a la luz de lo que estamos hablando de que en ese punto no sé con quién hay que tratarlo no sé de qué forma de haber escrita la carta para que finalmente la licenciada Roxana asuma su responsabilidad o tal vez la gente nos vamos a mandar un sitio que el ministro pueda venir al pleno a responder el porqué el tema de los estudiantes o no sé si ellos necesiten que los estudiantes vuelvan a ir a arriesgarse ahí en la Roosevelt para que les pongan otra vez atención porque al final de cuentas producto de eso fue que finalmente se les había hecho esa promesa que hoy por hoy pues ha sido incumplida de los acuerdos del 21 de noviembre yo diría que no se ha cumplido ninguno porque al final de cuentas lo de Guatemala es una excepción de todo lo que debería de estarse cumpliendo entonces solo eso diputado porque si me preocupa que los estudiantes vayan a venir la otra semana o para el próximo día que vayan a ser convocados y el ministerio vuelva a mandar a la licenciada Zuli cuando realmente eso lo debe de asumir el viceministro administrativo con la licenciada Roxana y es que las de SAIS y han estado contratando ahorita como si fuera a maquila esto hay una planta central del ministerio de salud y esas contrataciones también pasan por la licenciada Roxana entonces como es que aún en una en una unidad de ejecutores si contratan y en otras se hacen de la vista gorda entonces eso nada más diputado que si me preocupa esa situación por los estudiantes si porque de alguna manera el ministerio es su palabra y no lo ha cumplido entonces vamos a hablar con Roxana o nos trajamos allá pues traemos al ministro aquí para que nos pueda contar el por qué no ha cumplido después de que lo haces que publica entonces muchísimas gracias nuevamente que les vaya muy bien y pues este trasladar la información a los compañeros de Sierra de los que ayer que les vaya bien este es el video espero que les haya gustado recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido suscríbete activa las notificaciones comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos recuerda que tú tienes la última palabra tus comentarios es importante para nosotros nos vemos en el siguiente video adiós chao gracias